Hola, hola. Hola, pues. Tengan muy buenos días todavía a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Gabriel Eduardo y sabemos que en estos espacios nos debemos de llamar diferente, por la parte del anonimato. Mi nombre es Gabriel E. y sigo siendo alcohólico. Estoy haciendo esta transmisión para conmemorar los 30 años de servicio que lleva de nacimiento y que he sido de alguna manera invitado para poderles compartir por qué llegué o cómo llegué. Entonces, ese seré lo más objetivo posible. Acostumbro siempre tratar de que todo salga conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la mía. Así es que vuelvo a agradecer la invitación que me hicieron para esta transmisión que se va a llevar a cabo en algunos días de manera nacional e internacional y agradeciendo siempre esa parte de ser tomado en cuenta. Hoy en la actualidad tengo 39 años de edad. Estoy a punto de arribar a los 40. Es un poco difícil por la parte en la que el tiempo se va rápido y a veces uno piensa o siente que no disfruta el tiempo. Hace 17 años más o menos en la comunidad de donde yo vengo, ahí en el sur, la alcaldía de Xochimilco, recibo el mensaje. Cuando yo asistía a un gimnasio, sabes que cuando un joven adolescente asiste a un gimnasio, pues lo hace por pertenecer, por tratar de llamar la atención, por tratar de que alguien lo observe, lo vea. Y en fin, compañeros, la realidad es que se me transmite el mensaje. La persona que yo creo que me invitó ya en algún momento yo creo que me había visto, me vio a lo mejor con un poco de necesidad. No lo sé, la realidad es que no, no tengo la menor idea que se habrá fijado en mí para poderme invitar. El chiste es que me invita rápidamente. Un jueves, ese jueves yo decido no volver al gimnasio. No me gustan los gimnasios, detesto los gimnasios. El olor es pésimo, lleno de espejos, todos los hombres van a ver a las mujeres. O sea, no sé, lo siento como muy vulgar, vamos, no es lo mío. Y entonces un jueves me invita, un jueves me invita a vivir la experiencia. Me cita para el día lunes ahí en el kiosco del centro de Xochimilco y íbamos como 6, 7 en una caribe. No se me olvida, íbamos como 6, 7, 12 a una caribe y pues obviamente vas pensando, ¿no? Mira compañero, te voy a decir, la verdad, a mí no me invitan a un grupo, me invitan a un club. Entonces vas pensando en el camino, caballos, albercas, actividades acuáticas, ecuestres, dominó, ajedrez, la oportunidad de conocer mucha gente, ¿no? Y la realidad es que llego al grupo, no se me olvida, la calle Javier Mina, algunos de ustedes lo conocerán, la calle Javier Romina, allá en la delegación, bueno, hoy alcaldía Tláhuac, grupo del olivar, grupo específico de cuarto, quinto paso, que creo que en septiembre está arribando aproximadamente sus 28 años de vida, más o menos, si no me equivoco. Y entonces, pues ves mucha gente entrar y salir, gente de todas las clases sociales, como en todos los grupos, ¿no? Porque yo no soy como que de echarle floras a uno, ni tampoco soy así como de, sí me pongo la camiseta y todo, pero tampoco soy así como hacerme fanático de, no, yo nací aquí en este grupo y es el mejor y el más chingón, o sea, en todo sé que habita Dios, ¿no? Sé que me debo poner la camiseta siempre, dependiendo del grupo en el que yo esté, por supuesto, pero quiero ser enfático en que no soy fanático de, este, y vayan aquí y este es el mejor, o sea, por supuesto que hoy milito en un grupo donde, este, las puertas están abiertas para quien sea. Entonces, este, pues ya compañeros, oye, acá ahora la entrevista, me entrevistan en 40 segundos, así, bla, 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 alcohólico, no, ¿y por qué estás aquí? Pues no sé, drogadicto tampoco, ¿por qué estás aquí? No tengo la menor idea. Este, de repente me avientan la tercera pregunta, ¿no? Así como de, pues una pregunta que ni a ti ni a muchos de ustedes les hacen, cuéntame de tu vida sexual, virgen, primera vez que decía yo la verdad virgen, ¿y qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Pues no sé, me invitaron, o sea, ¿dónde está la inscripción, la membresía, este, qué actividades hay, cuándo hay una salida, cuándo hay un torneo de básquetbol, de algo, ¿no? Porque, pues, un chavo de 17 años lo que quiere es interactuar, conocer, estar en el medio de los chavos del círculo para tratar de sentirse pertenecido y aceptado, ¿no? Entonces, compañero, pues, ¿cuál? Pues entras a la primera junta de preparación y escucho, en paz descansa, mi padrino Martín Linares, Martín L, ¿no? Y donde empiezas a escuchar todo ese léxico maravilloso donde, este, todo, aquí las cosas por su nombre, ¿no? Y que las chichis son las chichis y aquí esto, lo otro. Y si te gusta y hasta te da la descripción exacta de las medidas de la puerta. Bueno, no sé si eran las medidas exactas o es como que ya la historia se ha quedado siempre, ¿no? Que, este, un metro y medio de ancho y dos metros y veinte de altura y cabes de frente, del lado y te puedes ir por mi lado. O sea, la mitad de la junta del primer día que te estén describiendo las medidas de la puerta y que te vayas, o sea, o sea, digo, ¿a dónde me trajeron? ¿Dónde está la inscripción? ¿Dónde está la membresía? Entonces, este, pues, dije, o sea, me están corriendo, o sea, ¿cómo quieren que venga? Ya me están corriendo, ¿no? Y aparte se me hizo muy familiar el léxico y el tono, pues, porque así hablan en mi casa, ¿no? O sea, en casa de idiota, pendejo, pues, no te bajan, ¿no? Y vete a la chingada y si te gusta y aquí comes por mí y te bañas por mí y eres, eres y vas a hacer lo que sea por mí. Entonces, imagínate, vienes de unas creencias muy arcaicas, ¿no? De una familia disfuncional. Pues, por supuesto que, pues, fue difícil. Bueno, compañero, me he hecho las siete juntas de preparación y con ese interés de ir cada vez más a la siguiente a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y, pues, bueno, se cumple, ¿no? Se cumple el cometido de irnos a la experiencia espiritual. Por supuesto que, como todos los grupos, ¿no? Un viernes nos vamos y, pues, nadie me va a despedir. O sea, eran como siete autobuses, cinco de escribientes. En aquel tiempo, llegaban 200 escribientes, ¿no? Y a veces la gente llegaba a tocar la puerta y reciban uno más, ¿no? Un miércoles y decían, no, hasta el otro mes. En aquellos tiempos, pues, era así. Ahora hay que rogarle al pinche enfermo, al pinche alcohólico, a la pinche neurótica, para que vaya a vivir su experiencia. Debo, debemos regresar a lo fundamental de que las cosas como son y darle la seriedad y la importancia que debe de llevar. Entonces, este, pues, nadie me despide, todo el mundo gritando. Llego a la hacienda, vivo lo mismo que tú, lo mismito, los baños, la hacienda antigua, vieja, arcaica, a los baños. Yo fui de los que se escabulló ahí para no entrar al baño. No, bueno, vámonos a las tortas. No, me las comí, me dieron asco. Dije, ¿cómo estos hijos de la chingada por 150 pesos en aquel entonces cobraban? Pues, me dan, este, tortas, ¿no? Aparte de la combinación de atole con cebolla y jitomate, pues, está de la chingada. Por una persona arrogante, mamona como yo, pues, nada le gusta, nada le llena, nada le complace. Y aparte, en un lugar tan, tan gacho, ¿no? Que al último, la verdad es que no me di cuenta. Ni siquiera soy de los que pensaron, ay, vamos a cenar. No, o sea, yo ya, hoy puedo darme cuenta y te puedo compartir que mi espíritu ya pedía gritos paz, tranquilidad, me quería morir. Llegué contento, con tres intentos de suicidio. Yo no era de los que me dormía. No había necesidad que me dijeran escriba, escribe, 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 o sea, yo creo que ni siquiera me sacaron a apoyar para poder seguir escribiendo. Sin embargo, pues, sí me dio coraje que unas pinches viejas chismosas, lloronas, estaban ahí enfrente de mí, chiqui, chiqui, durmiéndose, ¿no? Entonces, este, sentía que me obstaculizaron. Llega la pregunta, la famosísima quinta pregunta, me sacan. Este, pues sí, por supuesto que tenía la curiosidad de abrir los ojos un poquito para ver si realmente Dios iba a bajar, ¿no? Por lo menos para decirle, oye, ¿sabes qué chingas a tu madre, no? Porque, pues no estuviste, cuando más te necesité, te llevaste a mi abuelita, mi mamá no me cambió, mi mamá no me dejó de golpear, la relación con mi hermano empeoró, mi papá no estaba, yo queriéndome morir, ¿no? Para mí Dios nunca existió, fue difícil, sin embargo, mi cadena de resentimientos fue maravillosa, este, por dos razones, por dos razones, por el incienso y por las alabanzas. No grité, no lloré, no pude despotricar, ¿no? Mi compañera Pollo me dice, este, pues yo sin ninguna experiencia sexual, pues de repente agarra y me dice, este, ofrécelo, entrégale a Dios que eres gay, ¿no? O sea, me arruinó, me arruinó todo mi proceso, este, no traía nada de eso, entonces imagínate, ¿no? O sea, para variar, pues ahí valió gordo, ¿no? Entonces, este, pues ya me regreso a la sala, todo mundo vio todo, cosas y regalos, yo no vi nada, por supuesto que pensé que había hecho mal mi trabajo, llega el proceso catártico con el padrino, ¿no? Y ya te imaginarás, o sea, pues me toca en la segunda ronda, pues éramos muchos escribientes, me toca, primero se van los primeros, este, 120 y nos toca a 80 esperarnos, me ponen a una, a una súper, a una súper, un súper ser humano, alcohólica drogadicta, este, me abstengo en este momento de decir su nombre por cuestiones de, pues de anonimato, ¿verdad? Este, un año más que yo, me dio la atención que yo necesitaba, los cuidados, este, grita, llora, despotrica, dile lo que sientes a tu papá, tomaba, no pude, no pude, si, si, derramé dos lágrimas en mi proceso catártico, compañero, fue mucho, no pude llorar, le decía a mi madrina, llegué seco, seco, ya llegué seco, ya no puedo, ya no puedo, mi alma pedía gritos, estar tranquila y en paz, quería encontrar la esperanza de vivir, la esperanza de querer salir adelante, o sea, mandaban a traer al padrino, a la madrina, al guía espiritual, en aquel intensa vel del grupo de los lugares, a Martín, mandaban a traer a personas, y este, compañero, mi experiencia espiritual estuvo basada en que un padrino, que al día de hoy, después de tantos años, este, estoy por cumplir 22 años, el 2 de julio, este, 22 años de que llegué, ¿no? Nunca me he separado del grupo, nunca he dejado de servir, nunca he dejado de estar, podría decir que hace 22 años volví a nacer, hace 22 años volví a nacer, y te puedo decir que a lo mejor son unas horas, unas cuantas horas las que he estado dentro del programa, tratando de cambiar y de corregir mi manera de inadaptar e inadecuada de ser. Mi experiencia espiritual se basó en que un ser humano puso la mano en mi espalda y me dijo, ¿cómo estás? O sea, a un chavo de 17 años que nadie le preguntó cómo se sentía, cómo estaba, qué pensaba, o sea, vengo de una familia donde lo que pienses y lo que sientes no importa, eso vale madres, o sea, usted chinguele, usted trabaja, usted estudia, usted logra, y lo demás no nos interesa, a nosotros no nos interesa decir mi madre, a mí no me interesa lo que piensas y lo que sientes, ¿no? O sea, usted le chinga aquí, si no, las puertas están muy grandes, por eso las siete juntas no se me hicieron así fuertes ni pesadas, porque pues diario me corrían en mi casa. Entonces, compañero, mi experiencia espiritual o despertar espiritual fue a partir de que me ponen la mano en la espalda, logro cosas maravillosas de sentir perdón, o sea, en ese momento sentí que había perdonado a mi mamá, imagínate, ¿no? No me quería ir de la hacienda, encendieron el primer autobús, el segundo, el tercero, el cuarto, ya todo el mundo se iba, todavía mi madrina me dice, no te vas a desilusionar si no van por ti el grupo, dicho y hecho no fueron por mí, llego a casa, mi madre en un sillón, mi padre en otro sillón, no me dieron ganas de hacer mis reparaciones de daños. Sin embargo, compañero, pues al tiempo y no te voy a decir, no, estuvo cañón, hubo repercusión, no, compañero, es un proceso que se tiene que vivir, aprendes, aprendes que el Dios de los alcohólicos no castiga, aprendes que el Dios de los alcohólicos no te pone a prueba, no hay necesidad, o sea, y a partir de ahí decidí aferrarme, los primeros meses y los primeros años fueron para no estar en ese pinche maldito asqueroso infierno de mi casa, ¿no? O sea, estar escuchando tanta pinche crítica, desacreditación, o sea, hoy la piel que tengo en mis brazos y toda maltratada, cacariza como cocodrilo, hoy puedo saber y entender qué es derivado de tanta desacreditación, tanta humillación, tanta cosa que venía de mi madre, ¿no? El que nunca me creía absolutamente nada, siempre me juzgaba, siempre me aplastaba, siempre me humillaba, siempre me demandaba, nunca era suficiente, por eso decidí quedarme, decidí aferrarme al grupo, quiero estar aquí, es más, me quería ir a vivir al pinche grupo, quería servir café diario, o sea, tres meses seguidos diarios, no, no era suficiente, no era suficiente para tratar de aliviar la ansiedad de querer estar en paz, de decir, puta madre, ¿por qué no nací en otra pinche familia? ¿no? O sea, ¿por qué tuve que nacer en uno donde no me quisieron, donde seguramente se juntaron porque, pues porque yo venía en camino, ¿no? Entonces a partir de ahí, compañero, decidí aferrarme, decidí quedarme, he sabido lo que es este, servir, entregarte a alguien más, ¿no? Me pasa el mensaje de un desconocido, decido quedarme ahí, paso a otro, a otros espacios, no quiero, no quisiera este, como que entrar en detalle, el punto es que he decidido quedarme, o sea, muchas de las veces sin pedirlo y sin quererlo, sin añorarlo, mi corazón ha decidido quedarse, ¿no? Nunca pedí absolutamente nada, ni dentro de un grupo, ni dentro de la vida, ¿no? Si yo no pedí ser apoyo, bueno, apoyo sí, ¿no? Porque todos somos apoyos, pero yo no pedí ser oyente, yo no pedí ser padrino, no pedí ser servidor, no pedí ser líder de un grupo, ¿no? Y he pasado por estos servicios y han sido, ha sido maravilloso, ha sido una súper bendición, una súper bendición estar en la línea del servicio, las pruebas de ácido te llueven, pero a todo lo que da, y es parte de la vida, porque nosotros diríamos, ¿y tú quién eres para no ser este puesto a prueba, atentado por la vida, no por Dios, por la vida, la vida tiene circunstancias, me intentaron secuestrar, me han asaltado, me han golpeado, todo, me han difamado, todo lo que tú quieras y mandes, y no soy una blanca paloma, me he equivocado, he recaído dentro del programa, aún a pesar de estar presente en el servicio, en el grupo, sin faltar a ninguna hacienda, ¿no? Sin faltar, si estarme manteniendo ahí, he recaído mentalmente en mis emociones, en sustancia, compañero, en cosas que no se tienen que hacer o no se deben de hacer, o sea, yo soy un ejemplo, claro, que te, o sea, puedes estar dentro del grupo, te caes, pero hay alguien que te extiende la mano, que son tus hermanos alcohólicos, y que es el padrino, y que es la madrina, y que a veces no necesitas estarte revisando para estarte limpiando, sino que a veces con tus, con los propios juicios y actitudes, uno tiene que aprender a reparar el daño, he decidido quedarme, compañero, porque ha valido la pena, porque a través de quedarme en estos espacios, he descubierto mi propósito de vida, y hoy mi propósito de vida tiene que ver con el plan de vida y el plan perfecto que Dios tiene para mí, servir, servir, ser útil, ser útil, ya no desde mis exigencias, ya no desde el yo quiero, a mí me gustaría, a mí yo anhelo y quiero comerme el mundo, no, compañero, hoy mi propósito lo he descubierto a través del onceavo paso y regresarme al tercero, no, el que yo a través de la oración y la meditación logre mejorar mi contacto consciente con Dios para que él me diga a mí cuál es mi propósito, no para que yo se lo diga a Dios y le diga oye, yo quiero esto, no, yo quiero esto, saludos mi Luis, entonces imagínate compañero, imagínate, o sea, tener que empezar a descubrir, a discernir la palabra de Dios a literatura, no, ya no desde mi ser, ya no desde mi pinche deseo personal, poner, tratar de poner vida y voluntad al cuidado de Dios, es bien difícil, a veces, muchas de las veces me he querido soltar de la mano, reniego, he llorado, he tocado impotencias, he sufrido, sigo sufriendo, me frustro, no, y a veces es momentáneo, me vuelvo a levantar y le vuelvo a pedir a Dios me ayude y le vuelvo a pedir a la gente que está cerca de mí, que nos unamos, no, que le chinguemos, que hagamos, que el mensaje de vida llegue a más personas, o sea, llegue a muchísimas más personas, yo no pretendía ver grupos en la República Mexicana, ni en otros países, no lo pretendí, no era mi intención, no, pero las cosas dentro de un grupo, cuando las haces de manera desinteresada, te llegan y Dios te da a manos llenas, yo no pedí tener, a lo mejor el día, al tiempo tener un coche, lo tengo, yo no pedí el día de mañana conocer la playa, la conozco, yo no pedí el día de mañana conocer ciertos lugares, no, como yo de Xochimilco no salía, wow, ya conozco este, no sé, por decirte este, Perisur, San Jerónimo, ya conozco este, Chapultepec, ya conozco otro estado, este, Pachuca, Querétaro, Toluca, este sé, no, y entonces los alcohólicos te lo dicen todo lo que quieras, Dios te lo va a poder conceder siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios, no, porque si está en tus deseos personales, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr por más, por más, cuando ya eres un ser espiritual, ya viene acompañado, ya estás tocado por la mano de Dios, no, compañero, he logrado en mil cosas, este, terminé una carrera y yo pensé que iba a terminar nada más la secundaria porque me sentí bien pendejo, le creía en mamá, eres bien pendejo, bueno, yo llegué al tartamudo del miedo y del impacto y de los golpes que mi madre, este, me había acostumbrado, pues llegué tartamudo, ¿cómo te llamas? Con la mirada siempre hacia abajo, Gabriel, ¿no? Hoy no, hoy ya fluye, ¿no? Este, mi trabajo implica hablar mucho y estoy agradecido y estoy en paz, hay cosas turbias de repente en mi vida personal, en la familia, porque es parte de un proceso, ¿no? Es parte de un proceso, uno va, uno va creando también su propio destino. Compañero, espero que este pequeño mensaje, ¿no? Este, de 20 minutos, ¿no? Le funcione a alguien, ¿no? No necesitas llegar bien madreado a un lugar como estos. Yo siempre he dicho algo, con esto me quiero despedir, a un adulto que bebe, que drogue, que ya ha pasado por dos, tres, cuatro, cinco familias y sigue entendiendo, no le ruegues que vaya a un grupo, no déjalo que se desmadre más, que pierda más cosas, que pierda, a veces el ser humano necesita perder para poder darse cuenta que necesita llegar a un lugar. A los jóvenes, el mensaje que yo sí les puedo dar, porque es mi caso personal, es que sí puede ser preventivo, sí puede ser preventivo, no les pasemos el mensaje con que vas a conocer a Dios o que les hablemos de Dios, no, puede ser preventivo, que nos podemos ahorrar de 10 a 15 años de dolor y de sufrimiento. Eso es lo maravilloso, que podemos alejarnos de muchísimas cosas, ¿no? Te vuelvo a repetir, yo podría decirte que soy de los casos que a veces, y con vergüenza te lo digo, he terminado haciendo más cosas dentro del programa o dentro del grupo que antes de que llegara. Y no te puedo decir que, o sea, qué mal, mejor no hubiera yo llegado. Hoy entiendo que así tenía que ser, que son procesos de vida, hoy son procesos de vida. El timón, el timón, que es la dirección y es la voluntad de Dios y Dios es el capitán. Hoy debo de dejar que él lleve la directriz hacia donde quiere llevar mi vida, ¿no? Tengo la intención de querer seguir sirviendo, a veces duele, a veces se cansa uno porque ya hay hijos, porque ya hay una pareja, porque ya hay muchas cosas y a veces duele dejar, a veces duele las entrañas, ¿no? El alma de decir quisiera tener un pinchería de 48 horas y aún así, aunque lo tuviera, no me alcanzaría el tiempo, no me alcanzaría el tiempo. Pero bueno, es parte de lo que se tiene que vivir. Compañero, hoy yo no le tengo miedo a la muerte, hoy trato de que en mis oraciones siempre le pueda yo decir a Dios, hoy es un buen día para morir, es un buen día para morir. A veces cuando tengo ciertos disgustos es bien difícil porque a veces ya me cansé también de ser el intermediario. He sido, he sido, tengo la característica siempre de ser el mediador, el facilitador, el que siempre toma la iniciativa de componer las cosas y eso a veces cansa. Cuando tengo un roce con mi padre, con mi madre o con alguien cercano, a veces digo, Dios, lo pongo en tus manos y de repente me contesta, usted tiene que ser, usted tiene que ser el que tome la iniciativa, el que trate de hacer las cosas mejor y a veces eso no me gusta, pero al final del día eso me da la satisfacción de que puede ser un buen día para morir porque he hecho lo que he querido, he viajado donde he querido, sé que me gustaría muchísimas cosas, pero ya no, ya no estoy como que hoy me levanto, este, mi primer pensamiento del día es levantarme y ir a trabajar para generar dinero, para generar antigüedad, para que yo pueda lograr, no, no, ya no, porque me puedo morir a las dos horas, ¿no? Hoy lo único que quiero es tratar de agradar a Dios, no ocultarle mis pecados, no ocultándole mi verdad, mi realidad, porque Él me conoce y quiero seguir siendo útil para Él, el trabajo que hoy tengo se lo pedí a Él, le dije, permíteme encontrar un trabajo donde yo pueda seguirte sirviendo, donde pueda ser útil para ti, y de eso se trata para mí, mi propuesta de vida tiene que ver con la voluntad de Dios, ser útil, dejar huella, dejarle algo a alguien, pero principalmente tú, porque bien aprendemos, no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Tengo que aprender a servirme yo para poderle servir a alguien más, ¿no? Este, hoy nos encontramos en nuestra fuente de vida, fraternidad, libertad y esperanza, ya hay en algunos lugares, no por decisión mía, no por una visión mía, porque eso sería erróneo y estúpido, es Dios el que lo ha visto de esa manera, personas que se siguen integrando con nosotros, personas que dicen, padrino, quiero abrir un grupo fuera del país, en X lugar, y luego quiero llamar igual, y quiero trabajar con sus mismos ideales, con los valores y principios que ya están establecidos, porque nada está inventado. Entonces, agradezco tu tiempo, tu escucha, ojalá que este mensaje le llegue a muchísimas personas, sé que le va a llegar a muchas personas, pero que finalmente sirva para ese cometido, de recobrar fuerzas, perdón, de levantarse y de seguirle chingando, de lograr también cosas en la vida profesional, en la vida material, porque Dios no está peleado con el dinero. Deseo que tengas felices 24 horas, y felicitar también a toda la comitiva de lo que es el 30 aniversario de Cuarto Equipo Paso, en Paz Descanse también a Choquintana, he tenido el privilegio de conocer a muchos de ustedes, hoy también a mi padrino Samuel, un saludo y una bendición, bueno, muchas bendiciones padrino, que Dios los siga iluminando, gracias por haberme tomado en cuenta, y en lo que podamos contribuir con nuestro granito de arena, ahí estaremos. Felices 24 horas y bendiciones para todos. Gracias.